Música Ya desde chica, mis viejos me incentivaron un montón, siempre me compraban los lapicitos y las plastilinas y todo lo que sirva para crear cosas nuevas. Nunca me gustó copiar, siempre me gustó crear lo que me imaginaba o leer cuentos o que me los lean y trabajar sobre eso, crear universos, las cosas como me las imaginaba. Mi lugar de trabajo es mi casa, aunque confieso que tengo un cuaderno que lo llevo en la cartera para todos lados. En mi casa tengo prácticamente todos los materiales artísticos que se te puedan ocurrir. Me gustan mucho también los juguetes, junto a muchas cositas así visualmente atractivas. Hay muchos objetos que me hacen acordar a experiencias anteriores, a viajes. Me encanta comprar libros, libros álbumes y libros infantiles. Los referentes que tengo más fuertes hoy en día son Rebeca de Otremer, que es una francesa que me asombra todos los estilos que maneja, cómo maneja el color, cómo maneja las texturas, todo. Y después Shauntan, que lo que tiene de mágico es que crea sus propios universos, que son increíbles, te los crees porque son espectaculares y tiene un manejo de luces y sombras alucinante. Antes lo pensé como un proyecto de financiamiento colectivo. Viendo la repercusión que tenían los dibujos en Facebook, pensé que por ahí si tanta empatía generaba, más de uno iba a querer tener el libro. Entonces planteé la idea de que se me lo compren por adelantado y con eso recaudé los fondos y lo imprimí. Y estoy más que satisfecha con el resultado. Y es el día de hoy que sigo vendiendo libros y la respuesta es muy positiva, es muy gratificante. En Antis principalmente uso tintas y pinto con la compu, a veces con las acuarelas, pero después para ilustraciones en general manejo mucha tinta, manejo también acuarela, manejo grafito. No hago dibujo realístico, me gusta el estilo naif, que tenga mi impronta, que tenga las cosas como me las imagino yo. No hago dibujo realístico, me gusta el estilo naif. No hago dibujo realístico, me gusta el estilo naif. ¡Gracias!